Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Excel Básico. Buenas noches. Veo que ya hay bastantes participantes conectados. Primero que nada, y pedirles disculpas por ingresar ya un poquito pasadita la hora, pero les comento que tengo otro curso de Excel Básico que es de 8 a 9, entonces cierro con ellos e inicio con ustedes. Voy a tratar ya a partir de mañana de iniciar con ellos quizás 5 a las 8 y terminar a las 9 en punto para poder iniciar puntuales con ustedes, pero quizás siempre me encuentre con este inconveniente, ¿verdad? De que entre unos minutitos más tarde, pero por ser hoy el primer día, pues se los explico, ¿verdad? De que no es que ya sean las 9 y ella no ha comenzado, no, sino de que estoy cerrando el grupo, dándole las buenas noches al otro curso e inicio con ustedes, ¿verdad? Así es que después de esta explicación me presento. Mi nombre es Elizabeth Guillén y es para mí un gusto estar trabajando con ustedes en el curso de Excel Básico que iniciamos este día. Veo que ya hay bastantes. Este grupo creo que está un poco más grande. En el otro solo habían 20. Aquí hay 23. No sé aún de cuántos es este grupo. No tengo todavía la asistencia de ustedes, ¿verdad? Por ahí en el camino, pues ya vamos a ir viendo toda esta información. Comentarles, ¿verdad? De que se hizo un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Para que ustedes ahí puedan incorporarse. Si algunos no lo han hecho, pues revisen ahí sus correos porque ahí creo que les mandaron el enlace para que se agreguen, ¿verdad? A veces, pues hay usuarios que no les gusta agregarse en estos grupos porque creen que solo ahí, pues mucho comparten información que no viene al punto de lo que son, ¿verdad? Pero decirles que estos grupos son únicamente para resolver las dudas, personas que tengan problemas con el acceso a la plataforma o con el acceso a algo, pues ahí, ¿verdad? Hay personas de inglés corporativo que les resuelven esas dudas y todo eso, ¿verdad? Inclusive yo, pues ahí a veces comparto una que otra información, recordarles la fecha de los laboratorios, cómo vamos en el desarrollo del curso, que vayan llenando sus laboratorios para que no se retrasen, ¿verdad? Creo que les explicaron que este curso, pues tiene una duración de cuatro semanas, ¿verdad? Y que tenemos diferentes laboratorios, al finalizar la segunda semana hay un laboratorio, ¿verdad? El laboratorio de medio curso y que es recomendable que cada uno de los laboratorios se vayan desarrollando de acuerdo a la semana en la que vamos, ¿verdad? Otra de las recomendaciones es que los participantes, pues tengan sus micrófonos apagados para que evitemos ahí, pues, la interferencia, ¿verdad? A veces se escucha ahí música, se escuchan niños hablando, ¿verdad? Pues en este horario ya todos están en sus casas y es por demás porque a veces no nos surja alguno de estos inconvenientes y hay participantes que son un poco delicados ahí, ¿verdad? Con la bulla, que si oyen otra bulla y ya no me escuchan bien, pues se quejan. Entonces evitemos todo ese tipo de inconvenientes. Cuando usted quiera preguntar, contestar o algo, usted abra su micrófono, tiene toda la autorización, ¿verdad? Y en ese momento lo escuchamos, pero de lo contrario, pues, tengámoslo cerradito para evitar, ¿verdad? Hacerle interferencia a los demás participantes. En cuanto a la cámara, ¿verdad? Mi cámara siempre está encendida, siempre estoy compartiendo la pantalla y ustedes, pues, como ustedes deseen, ¿verdad? Eso sí no es requisito que usted esté con su cámara ahí, ¿verdad? Que no deje de estarlo viendo. Eso ya es opción de cada quien. Lo que sí se recomienda, pues, es que, bueno, se muestre su nombre, ¿verdad? Su nombre y su apellido por cuestiones de asistencia para que lo podamos identificar. Y los que tienen su foto, pues, también, ¿verdad? Está bienvenido. Por ahí los saludamos. Por aquí está Ileana, ¿verdad? Que tiene ella por ahí su foto. Los demás no hay nadie más con foto para que lo podamos conocer, ¿verdad? Pero sí, no, tampoco se les recomienda que no pongan ahí algunas imágenes, ¿verdad? A veces ponen emojis y cosas así que no son como nada de agradable, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de información, ¿no? ¿Verdad? Por ahí está la foto de Lowell Portillo. Bienvenido, Lowell. También está por ahí Darío, ¿verdad? Que ya están poniendo su foto. Ya lo voy conociendo por ahí. Muy bien, muchas gracias. También tenemos por aquí David. Un saludo, ¿verdad? Por ahí activó su cámara, ¿verdad? Si usted en algún momento, pues, quiere que lo veamos por ahí con gusto y le damos la bienvenida, ¿verdad? Por aquí estamos iniciando este curso. También hay algunos, pues, que no les gusta hablar, escribir, que los escuchamos por ahí. Tenemos también la ventana del chat. Usted en el desarrollo de la clase, usted puede escribir aquí, ¿verdad? Alguna duda, algún comentario. Y yo estoy muy pendiente de los chats. Se los hago saber, ¿verdad? En el momento que yo veo que dice un mensaje, pues, yo lo abro, ¿verdad? Y ya lo leo. Si es alguna duda, si es alguna aclaración, si es algún consejo o algo que nos dice, pues, entonces, ¿verdad? Yo ahí inmediatamente yo lo abro y ya lo leo, ¿verdad? No sé si ya todos tuvieron acceso a la plataforma, ¿verdad? Esta es la plataforma de inglés corporativo en la cual está el desarrollo del curso, dividido en cuatro secciones. La primera sección, pues, es la que comprende para esta semana y dice lo que son los conceptos básicos. Los conceptos básicos en cuanto a lo que es el programa de Excel. Dice, yo no tengo acceso. Dice, mi correo está mal. No tiene, Daniel, no tiene acceso a qué? A la plataforma. A la plataforma. Ok, su correo lo han puesto malo y por eso, espéreme. Quiero entenderle, quiero comentarles que la primera vez que ustedes tratan de entrar a la plataforma, les aparece como que no tienen habilitado su acceso, pero luego se van a su correo y ya ahí les aparece el acceso a la plataforma. Ya me comentaban que tienen ese problema, pero no es un problema, sino es que desde su correo se activa. Ahora hay muchos sitios a los que tenemos que hacer eso, ¿verdad? Dice Moisés López, mi correo también está mal. No puedo entrar a la plataforma. Muy bien, solo de nuevo preguntarle, ¿verdad? Si es un error que le da la plataforma, en realidad no es un error, sino que tienen que ir a su correo, activarlo. Ya si su correo está malo por alguna letra. Ah, es diferente al real. Bueno, si gusta, don Daniel, nos escribe o les escribe directamente a Inglés Corporativo o escribe en el grupo para que le den, en el grupo de WhatsApp, ahí están las personas de soporte técnico. Hay dos personas por ahí encargadas de ayudarles específicamente a los participantes con cualquier problema como para entrar a Zoom, como para entrar a la plataforma. Entonces, si gusta, les puede escribir ahí su correo para que ellos se lo arreglen y puedan darle el acceso, ¿verdad? Porque ellos son los que manejan esa información. Y eso hay que hacerlo lo más pronto posible para que ustedes, pues, en sus horas libres puedan ir trabajando. También, esto es don Daniel y también es don Moisés, ¿verdad? Dice que su correo está mal. Entonces, hay que escribirles a ellos. Yo les voy a escribir ahí en el grupo. O ustedes pueden ahí en el grupo ir a buscar la información. Buenas noches, dice José Manuel. ¿Ustedes en el grupo pueden identificar las personas? Dicen. Veamos, no sé si están. Ah, aquí estamos. Están escribiendo en el grupo. Perdón, permítanme un momento que en el grupo de WhatsApp veo que han escrito un montón. Creo que ya don Manuel nos compartió, les compartió por aquí la información. No tienen acceso a la plataforma. Muy bien, don Daniel ya escribió en el grupo, pero arriba veo que hay bastantes mensajes en donde dicen que tienen, Alejandro dice, Creo que hay algunas personas que no han podido entrar. Buenas noches, licenciada. Yo les compartí por ahí el enlace del link para que pudieran ingresar de un solo a la conferencia. Porque había algunos que no podían ingresar. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Se lo agradecemos. Por ahí vamos a esperar a ver si algunos ya se conectan. No sé si algunos de los que, bueno, ya hay 30 participantes. Los que acaban de ingresar, bienvenidos, buenas noches. No sé si algunos de ustedes eran los que tenían problemas y con el link que les compartieron. Son los que ya se agregaron. Nos comentan por ahí, ya sea activando sus micrófonos o ya sea aquí en el chat para saber si ya todos están. Porque yo veo 30 conectados y no tengo el dato de cuánto es el grupo. Por lo tanto, no sé si todavía están aquí algunos sin poder entrar. Buenas noches, licenciada. Yo sí he podido entrar. Muy bien, bienvenida. Gracias. Muy bien. Yo creo que hoy sí, porque teníamos como 20 y algo y ahora ya hay 30. Hoy sí creo que ya. Y muy bien, gracias por escribir aquí en el grupo los que tienen problemas para que ahí les resuelvan su, el inconveniente. Porque veo que lo que sí no les han puesto bien es su correo y entonces por eso no tienen el acceso a la plataforma. El día de mañana yo les voy a escribir para que estén pendientes de solventarles eso y les escriban ya su correo correcto. Como es, ¿verdad? Los correos pues con una letra, un punto, algo de más. Ya no tenemos el acceso para la información, ¿verdad? Muy bien. Bienvenidos a los que se acaban de agregar, ¿verdad? Pues qué bueno que los compañeros por ahí, los demás participantes, les copiaron el enlace y a través de eso pues ya pudieron entrar. Mi nombre es Elizabeth Guillén, ¿verdad? Y soy la facilitadora del curso. Les comentaba al inicio de que casi inicio a las 9 y 5 porque cierro mi grupo de 8 a 9. Tengo un grupo de Excel básico también de 8 a 9 y por ahí pues tengo dos minutos en los que me levanto, ¿verdad? Al baño, ustedes saben, a tomar agua y aceptarme de nuevo y a iniciar y arranco, ¿verdad? Entonces pedirles las disculpas. Pero igual, ¿verdad? Si yo inicio a las 9 y 5 voy a terminar a las 10 y 5. No van a creer que a las 10 en punto yo voy a decir, no, ya es mi hora. Ahora trato de cubrir, estoy un poco mal de la garganta de tanto hablar, así es que las disculpas también. Trato de cubrir lo que es la clase que son de 60 minutos, ¿verdad? Muy bien. Solventado ya todos esos inconvenientes, entonces comenzamos con lo que es el desarrollo del curso. Les decía, para los que ya entraron a la plataforma, está en cuatro secciones. Cada una de las secciones, pues, comprende lo que es una semana en donde vamos a tener diferentes temas. La sección 1 comprende lo que son los conceptos básicos y entornos de trabajo de Excel, ¿verdad? Solo mencionarles, a veces hay algunos participantes, pues, que quieren que vayamos viendo cosas bien avanzadas, ¿verdad? Pero recordarles que este es el curso de Excel básico, ¿verdad? Después de este curso, si usted, pues, quiere conocer un poco más, trabajar, vea otras funciones más avanzadas, pues, ustedes, pues, se inscriben en el curso de Excel intermedio y posteriormente, pues, se abre el curso de Excel avanzado donde ya se ven macros y todo ese tipo de cosas avanzadas, ¿verdad? Aquí, pues, vamos a ir avanzando un poco más. El temario, pues, es suficiente para el curso, pero yo siempre voy dando unas opciones más, ¿verdad? Yo siempre me extiendo un poco más en los temas y en cuanto a los ejercicios. En la sección 2, vamos a ver lo que son las referencias y los formatos condicionales y funciones básicas de Excel, ¿verdad? No podemos iniciar con funciones avanzadas y lo primero que vamos a ver son las básicas porque de ahí partimos a lo que son las opciones avanzadas. En la tercera semana vamos a hacer, a ver lo que son la manipulación de bases de datos y luego, pues, terminamos la cuarta semana con lo que son las tablas y los gráficos básicos, ¿verdad? Tablas y gráficos dinámicos es del siguiente módulo que es de Excel intermedio. Entonces, vamos a ver lo que comprende la primera semana de trabajo en la plataforma. Y aquí vamos a ver principalmente lo que son los conceptos. En cada uno de los temas vamos a encontrar un video, ¿verdad? Si usted lo puede reproducir cuando usted entre a la plataforma, pues, usted va a poder entender mucho mejor lo que ahí habla. Aunque por lo general es lo que yo le explico y lo que vamos a ver en la plantilla de trabajo. Cada tema comprende lo que es una plantilla de trabajo que ustedes la pueden descargar. Esta plantilla yo la abro y la utilizo para reforzar lo que es el tema. Y posteriormente abro lo que es la plantilla, ¿verdad? Esa plantilla no la tienen que ustedes enviar. Únicamente lo que tienen que enviar son los diferentes laboratorios. Aquí está el primero que estaríamos viendo el día de mañana. Son laboratorios cortos de selección múltiple. Ustedes van a ver que son bien fáciles, ¿verdad? Seleccionan una opción y por aquí aparece el botón enviar. O sea, tienen la opción de enviarlo más de una vez, ¿verdad? Si usted se equivoca y después ve el video o después dice, no, esta no era la respuesta correcta. Entonces usted lo vuelve a hacer y lo vuelve a enviar. Pues, y de esa manera usted tiene una mejor nota. Porque creo que les explicaron que para poder pasar este curso, ¿verdad? Que les den el diploma y que el INSAFOR apruebe, ¿verdad? De que ustedes han pasado, pues se pide como nota mínima el 80% del curso aprobado. Y como el objetivo es ayudarle y que ustedes aprendan, ¿verdad? Por eso es que los laboratorios los pueden hacer más de una vez. En cada tema hay uno, en cada semana son tres laboratorios. Al terminar la segunda semana, sí hay un laboratorio bastante largo. Creería que tiene 17, 18 preguntas. Todas son de opciones múltiples. Vea, no vaya a creer que aquí va a encontrar así algo de análisis, de escriba o no, ¿verdad? Todas son fáciles así de opciones múltiples porque la plataforma es la que las evalúa. Y ahí pues le va llenando su nota, ¿verdad? Su ponderación. Más adelante les voy a enseñar a dónde pueden ir viendo ustedes ahí su progreso. El progreso que llevan ustedes en el curso en cuanto a los laboratorios que ustedes van contestando. Entonces, la mayoría, como les decía, vamos a encontrar tres laboratorios cortos en la semana. Y aquí pues con la ayuda de todos los podemos ir resolviendo también a medida que nos vaya quedando un poco de tema en lo que son las clases, ¿verdad? Muy bien, continuamos. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No. Una duda de estas clases que veo que las está grabando. Muy bien, ahorita le contesto. Estas clases, así como cuando ustedes entran a la plataforma, creo que les aparece que se están grabando. Dice. Muy bien, por ahí hay alguien más escribiendo que no tiene acceso a la plataforma. Sigan escribiendo ahí los que no tienen acceso a la plataforma para que el día de mañana las personas de soporte técnico, yo les voy a escribir, ¿verdad? Para que se encarguen de solventarles ese inconveniente que tienen, porque sí tienen todos que tener acceso a la plataforma para resolver principalmente sus laboratorios. Quizás no es para ver esta información básica, porque yo se la puedo ir mostrando todas las noches, pero lo principal es que usted entre y trabaje sus laboratorios. Antes de esa pregunta estaba en lo que estos videos quedan grabados. Esta clase grabada, ¿verdad? Por Zoom, por inglés corporativo y posteriormente es subida a la YouTube, ¿verdad? Al canal de inglés corporativo. Si en algún momento usted no puede conectarse a la clase y dice, no, pero la quiero ver porque iban a ver un ejercicio que a mí me gustó, una fórmula que yo no la puedo trabajar y ahí en la clase la iban a ver. Entonces usted se va al canal de inglés corporativo de YouTube y usted ahí busca la clase, ¿verdad? Que ahí queda completa. Ahí la subo, yo la subo después que termino la clase, ahí la convertimos y la subimos ya a la lista de reproducción. Con qué código la va a buscar, con el código de, se lo voy a poner ahorita el código de nosotros, de este grupo, o creo que es el, creo que ustedes lo tienen por ahí. Es el código con el que nos agregaron, dice Excel 01, 9, 10, haciendo referencia al horario en el que estamos, PM 01, que es el mes, y luego el año 22. Ese es el canal, ese es como la lista de reproducción a donde ustedes van a encontrar. Muy bien, por ahí veo que ya algunos les comenzaron a solventar, dice ya resuelto. Muy bien, don Manuel, de eso se trata, ¿verdad? Para eso están las personas ahí en los grupos, para que nos solventen los inconvenientes que tenemos en el momento, ¿verdad? Que ellos están ahí, de hecho hay algunos a veces conectados aquí en estas clases, o están ahí pendientes en los grupos, ¿verdad? Como esto, pues son clases en línea de noche, ellos tienen que estar ahí pendientes para atender las necesidades de ustedes. Entonces, esta es la lista de reproducción, 1, 9, 10, haciendo referencia al horario, ¿verdad? El 9, que es de 9 a 10, PM, y el 1, pues que es del 1, del mes 1, del año 22. Ahí subo yo los videos cuando terminamos la clase, por si usted lo quiere ver de nuevo, o por si en alguna noche, pues usted no se puede conectar, ¿verdad? A veces por situaciones ajenas a nuestra voluntad, como la luz, como el internet, ¿verdad? Que solo nos lo cortan las compañías y no podemos conectarnos, entonces usted ahí se dispone en su hora o tiempo libre y puede ver la clase, ¿verdad? Muy bien, dice que el objetivo de la lección es lograr que los participantes comprendan los conceptos básicos del programa Excel para el buen uso y manejo de la hoja de cálculo, ¿verdad? Es importante que tengamos bien claro cada uno de los conceptos del programa, ¿verdad? Conocer toda esta información básica que a veces, pues, no nos gusta porque nos gusta irnos directo a lo que es la práctica y el hacer, ¿verdad? Pero parte de estos cursos, pues, es conocer, ¿verdad? Cada uno de estos conceptos importantes acerca del programa en el que vamos a trabajar a lo largo de estos 16 días. Dice que Excel es un programa informático desarrollado y distribuido por la corporación Microsoft, ¿verdad? Se trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras. La utilidad principal de este programa, pues, es, ¿verdad? Los números, trabajar con el área de contabilidad y con el área financiera, a diferencia de Microsoft Word, que es un programa que utilizamos para la edición de texto, elaboración de documentos. En este no vamos a trabajar mucho lo que es texto. Vamos a trabajar más lo que son las bases de datos que comprendan números. Tenemos aquí, cuando entramos al programa, encontramos esto que es la ventana de Excel, ¿verdad? Y esto, pues, es una hoja de cálculo que sirve para realizar las tareas con fórmulas, gráficos y lenguaje de programación. Dentro de esta cuadrícula encontramos lo que son las celdas. Dice que la celda, dice, es la intercesión que se forma entre filas y columnas y es a donde ingresamos directamente los datos. Cuando seleccionamos, así como lo muestra aquí, ya un recuadro grande, ¿verdad? Incluye varias celdas. Eso deja de llamarse celdas y se llama un rango, ¿verdad? Un conjunto de celdas que pueden ser adyacentes o no adyacentes. Esta palabra adyacentes quiere decir que están a la par o que no están a la par, ¿verdad? Como, por ejemplo, pueden ser celdas adyacentes, la de la columna A con la de la columna F porque esas no están a la par. Y esas celdas pueden ser filas o combinación, ¿verdad? Con columnas. Cuando nosotros vamos a introducir datos, debemos de seleccionar directamente una celda. En ese momento, esa celda se convierte en la celda activa porque es la que tenemos activa a la hora de trabajar y la tenemos seleccionada. Y se muestra por un recuadro, ¿verdad? Verde ahí a su alrededor que me indica que esa es la celda que tengo lista para la introducción de datos. De la misma manera, puedo tener un rango de celdas activas y igual se va a mostrar, ¿verdad? El recuadro que tengo ahí seleccionado. Muy bien. Continuamos con lo que son los conceptos de filas y columnas que es con lo que trabajamos en este programa. Y ahí podemos ver en la imagen lo que son las filas. Dice que las filas están ordenadas de arriba hacia abajo y su primera fila pues tiene los números, ¿verdad? Están representadas por los números del 1 en adelante. Y en una hoja de cálculo tenemos alrededor de 1.048.576 filas. El día de mañana vamos a ver los desplazamientos rápidos en la hoja para que usted aprenda a irse de la 1 a la 5.000 o a la 10.000 o al millón de manera rápida, ¿verdad? Sin tener que estar ahí con la ruedita del mouse, el scroll, ¿verdad? Con la barra de desplazamiento hacia abajo para ver si llegamos a la del millón y nada, ¿verdad? Que nos arruine el mouse y no vamos a llegar. No. Eso lo hacemos mucho más rápido con combinaciones de teclas, con los métodos abreviados del teclado. Y en este tipo de programas pues es muy práctico y muy necesario aprender a trabajar con lo que es el teclado, ¿verdad? Sé que estamos en la era del mouse, ¿verdad? En la tecnología del solo clic, clic, clic. Pero hay programas como este en donde tenemos que soltar un poquito el mouse y trabajar con lo que son las teclas por la misma utilidad del programa. Muy bien. Tenemos también lo que son las columnas. Dice que las columnas están ordenadas de izquierda a derecha y la primera pues tiene la letra A y así sucesivamente hasta llegar a la letra XFD, ¿verdad? Cuando ya llegamos a la XFD, entonces encontramos que el número de columnas es de 16.834 dentro de una hoja de cálculo. Y aquí podemos ir agregando y eliminando, así que ese número no es exacto, pero es con el dato que se abre una nueva hoja. Y luego aquí tenemos lo que es la descripción de la ventana del programa, ¿verdad? Nosotros entramos al programa y vemos que tiene un montón de figuritas y de íconos. Y muchas veces nos acostumbramos a trabajar así, sin ni siquiera saber cómo se llama, ¿verdad? Pero en esta imagen nos muestra cada una de las partes de ella. Por si no alcanzamos a ver ahí, voy a abrir lo que es la plantilla. Les dije que cuando ustedes terminen de ver el video, les va a mostrar aquí lo que es una plantilla de trabajo. Y para este caso, pues entonces yo ya la tengo descargada y les voy a mostrar aquí lo que contiene la ventana de Excel, ¿verdad? En la parte de arriba nos muestra el nombre del archivo abierto, del programa abierto. Esta, pues al final de todas estas letras se llama sección 1 y aquí me identifica que es del programa de Excel. Y posteriormente al lado derecho, como en todas las ventanas de Windows, ¿verdad? Tenemos lo que son los botones de control, donde minimizamos, maximizamos y cerramos el programa cuando ya no lo vamos a trabajar. Y al lado contrario, lo que es en la parte izquierda, siempre de esta misma barra de título, tenemos esta barra que se llama barra de herramientas de acceso rápido, en la cual colocamos los botones que más utilizamos en estos programas de Office. Esta barra, ¿verdad? Es algo nueva en las últimas versiones de estos programas. Los que ya trabajaron con versiones un poquito más antiguas, recuerdan que esa barra no existía y teníamos por ahí lo que era un botón de Office, donde ahí teníamos las opciones de guardar y todo eso. Luego de esta barra de título, tenemos lo que es la cinta de opciones. La cinta de opciones que es donde se encuentran las pestañas, en donde se encuentran las herramientas de trabajo. Esta cinta de opciones comienza con la pestaña de archivo, que es a través de la cual, ¿verdad? Abrimos las opciones para guardar un documento, para mandarlo a imprimir. Y tenemos otras opciones que casi nunca exploramos, como por ejemplo la de información, que es donde tiene íconos para las opciones de proteger el libro. Tenemos también la última opción donde dice más, ¿verdad? Ahí tenemos opciones que a través de ella habilitamos unos íconos que no se muestran en ninguno de los cuadros de herramientas. Más adelante vamos a ir viendo eso, porque por ahí hay un tema de formulario y ese ícono no está. Y no se puede activar a través de ninguna de estas pestañas, sino que a través de la barra de herramientas de acceso rápido, la podemos activar. Luego tenemos la pestaña Inicio. Cada una de estas pestañas, Insertar, Disposición de Página, Fórmulas, Datos, Revisar, Vista. Cada una de estas pestañas tiene opciones, ¿verdad? Tiene grupos de herramientas en donde se encuentran los íconos con las funciones que realizamos en el programa. Por ejemplo, en la pestaña Inicio tenemos el grupo de herramientas de portapapeles, grupo de herramientas de fuente, grupo de herramientas de alineación, número. Esta de números y estilos, celdas, estas ya son propias de los programas, ¿verdad? Esta de portapapeles, pues si ustedes trabajan en otros programas, pues ya saben que ahí también la encontramos en la mayoría de programas con los íconos de copiar, pegar y todo eso lo encontramos en otros programas. La pestaña Fórmula y Datos son pestañas propias del programa de Excel. Por lo tanto, aquí encontramos información que únicamente podemos trabajar en este programa, ¿verdad? Aquí están todo el grupo de fórmulas que podemos trabajar. Ya posteriormente lo vamos a ir viendo. Y también tenemos lo que es la pestaña Datos, en donde se encuentran algunas opciones avanzadas. Vamos a trabajar con algunos íconos de este grupo de herramientas de datos. Lo que es la configuración de las páginas, ¿verdad? Que es bien importante cuando trabajamos en Excel mencionarles que todas estas celdas, ¿verdad? Todas estas líneas que ustedes ven aquí únicamente están en digital, ¿verdad? Si ustedes mandan ahí a imprimir un documento, le sale esto en blanco. Si no le aplicamos todos los bordes, esas líneas no existen, ¿verdad? Al mandar a imprimir, pues nos aparecería en esta hoja esa información así, sin las líneas, ¿verdad? Divisoras de las filas y de las columnas, porque esto se trabaja únicamente de manera digital. Si usted ya quiere que le aparezcan todas esas cuadrículas, ¿verdad? Entonces ya le aplica lo que son en la pestaña Inicio todos los bordes. Que ya posteriormente lo vamos a ver. Si ustedes se fijan, ahora ya aparece una línea punteada, ¿verdad? Aquí entre la columna F y la G. Y a veces decimos, y esa línea, ya me han preguntado a mí algunos participantes, mire y a mí, ¿por qué me aparece esto? Y eso nos aparece ya cuando tenemos configurada la página, ¿verdad? Como me fui a la pestaña Disposición de Página, al entrar a esta pestaña ya se me configura la página y por lo tanto ya tengo aquí el control de hasta dónde me llega una hoja, ¿verdad? Una página tamaño carta, si tengo seleccionada carta, si selecciono oficio, ¿verdad? Entonces voy a ver que se va a abrir un poquito más esta línea. También tengo el ícono para la orientación, ¿verdad? Predeterminadamente cuando comenzamos a trabajar o abrimos un nuevo libro, la posición de las páginas en los documentos es vertical. Pero hay momentos que necesitamos colocarla de la posición horizontal porque vamos a trabajar documentos que no son tan largos, pero sí son un poco más anchos, ¿verdad? Entonces cambio la posición, miren, y aquí el margen se corrió, ¿verdad? Esta línea me indica que ya la página está en posición vertical y por lo tanto cubro lo que es desde la columna A hasta la columna H. Como les digo, estas son opciones que no están en lo que es la parte del temario, ¿verdad? Pero que ya a la hora de estar trabajando, pues ya uno se encuentra con toda esta información y uno dice, bueno, se los voy a comentar porque todo esto es muy importante de ir trabajando en lo que es el programa, ¿verdad? Por ahí hay un video en la plataforma, se los voy a poner. Me fui a la página porque estaba trabajando aquí y creo que se aprecia mejor cuando ya se abre, ¿verdad? Y aquí está el ingreso de datos. Muy bien, vamos avanzando aquí. Les voy a poner un video, espero que lo logremos escuchar, ¿verdad? En cada clase hay un video y posteriormente en la parte de abajo van a encontrar lo que es la plantilla que les va a aparecer para que ustedes lo puedan practicar y trabajar el tema de cada día, que es la que en este caso yo ya les abrí. Fíjense que creo que es una plantilla bastante básica. Es esta, miren, el ingreso de datos, que es una hoja que no tiene nada porque es donde él muestra aquí que escribe letras y números para el día de mañana que tenemos la navegación, ¿verdad? El tema de los desplazamientos a través de los métodos abreviados del teclado. Luego vamos con formatos personalizados y así vamos a ir avanzando. Entonces esto es lo que ustedes van a descargar para ir practicando ahí algunos temas. Como algunos ejercicios a mí, ¿verdad? Me parecen bastante simples y a veces pues no es que me gusten las cosas más complicadas, sino que el objetivo aquí es aprender un poco más. Entonces yo a veces abro, ¿verdad? Y trabajo unos ejercicios que contienen un poco más de información porque ya tengo algunos años trabajando y dando cursos de Excel. Entonces tengo por ahí unas plantillas con un poco más de trabajo. Pues yo las abro, ¿verdad? Pero esas ustedes no las van a encontrar en la plataforma. Si en algún momento algún participante me dice, mire, me gusta esa información y yo la quiero trabajar, quiero practicar en esa, me la puede compartir. Yo con todo gusto la mando al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Y el que la quiere descargar y trabajar, bienvenido sea. Y el que no, pues no es necesario. Y eso ni siquiera pues tiene una ponderación, ¿verdad? Esa es únicamente porque ahí me gusta trabajar un poquito de cosas más avanzadas, mostrarles un poco más la funcionalidad del programa en lo que cabe siempre viendo lo básico. Y pues hay gente que siempre quiere aprender un poquito más porque laboran en esta área, ¿verdad? Utilizan este programa y entonces pues quieren obtener un poco más de conocimiento. Pero eso es algo ya muy aparte, ¿verdad? Solo se los aclaro para que ustedes en algún momento no vayan a decir, el ejercicio que trabajó ayer no estaba en la plataforma, no lo encontré. Porque les voy a siempre mostrar el que van a encontrar y en algunos temas pues yo voy a utilizar otro, ¿verdad? Entonces les voy a dejar en este momento el video, comentarles de que a veces tienen muy poco volumen y a veces no logran escucharse bien. Pero ustedes ahí en el dispositivo en el que están conectados, pedirle de favor pues que le den todo el volumen también para que lo podamos escuchar y apreciar mejor. Bienvenido a tu clase Excel Principián. Soy tu docente Salvador Cordón. ¿Quién te guiará? No se escucha. Se fue el volumen, inició bien, pero se fue el volumen. No se escucha. ¿Quién te gustó? No. ¿Quién te gustó? No. Gracias. Bueno, por ejemplo, es la propuesta de la parte de la fuente de la división y por ejemplo, nos presentó para poder mencionar o modificar un formato. Gracias. 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 La referencia. 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 Usted se va en opciones y despliega la pestañita, en esa parte le va a decir compartir audio, le da compartir audio y cierra su micrófono y le da play, ahí se va a poder escucharse bien, sin interferencia. Estas son las opciones de compartir, creo. Espérenme, no me aparece, porque como estas ya están a veces configuradas. Compartir sonido. Vamos a ver. Bienvenido a tu clase de Excel principiante. Soy tu docente, Salvador Cordón, quien te guiará en el aprendizaje de este curso. Este día vamos a trabajar con Excel. Excel es un programa informático desarrollado y distribuido por la empresa Microsoft Corp. Se trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras. Es una hoja de cálculo desarrollada como parte del paquete de Office y nos ayuda a trabajar con datos numéricos. Les presento en este momento la hoja de cálculo. Hoy vamos a aprender algunos conceptos básicos. El nombre predeterminado de Excel es Libro 1, así como también vamos a trabajar con hojas de cálculo. Cada libro se puede dividir en hojas. La cantidad de hojas que nosotros podemos utilizar para trabajar con nuestro libro son ilimitadas y dependerá desde la memoria de nuestra computadora. Aquí en la parte superior tenemos las pestañas, que son cada una de las herramientas que podemos utilizar en Excel. Cada una de ellas aloja grupos de trabajo, como por ejemplo en Inicio, el grupo de trabajo Portapapeles, Fuente, Alineación, entre otras. Fuente, por ejemplo, nos va a servir para poder mejorar o modificar el formato del texto o los números que estamos introduciendo. Veamos, voy a ingresar por ejemplo mi nombre. He ingresado directamente un texto a una celda. Las celdas que están referenciadas por filas y columnas. Las filas están enumeradas y las columnas están listadas por letras de la A a la Z. Volviendo al grupo de trabajo Fuente, podemos mejorar o modificar, mencionábamos, nuestro texto. Como por ejemplo, colocándole un color diferente al texto o al relleno de la celda. Así como también el tamaño de la misma. En este caso, podemos observar que el texto que estamos escribiendo supera las dimensiones de la celda. Para ello, también podemos modificar las dimensiones de nuestra celda, de nuestras filas o de nuestras columnas. En todo caso, en la de la columna, podemos dirigirnos en esta parte y cuando tengamos nuestro cursor con esta forma, damos un clic y arrastramos hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de si queremos agrandar o disminuir las dimensiones de la celda. A la celda podemos escribirle también números o la combinación de números y texto. Dependerá de la necesidad de trabajo que nosotros tengamos. Por ejemplo, en esta parte he escrito un número 29. Este número 29 se puede representar con diferentes unidades de medida. Por ejemplo, contabilidad, numérico, únicamente, general, para no colocarle ningún decimal. Podemos ver también que podemos introducirle fechas, entre otros. En este caso, las fechas llevan un formato especial. Por ejemplo, si ponemos 1 de enero del 2018, por ejemplo, observemos que cuenta con un formato especial y que también podemos modificarlo. Por ejemplo, en esta parte, la fecha larga, que nos va a mostrar qué día fue de la semana el día 1 de enero del 2018. Este día aprendimos algunos conceptos básicos de Excel. Aprendimos a introducir texto y número a nuestra hoja de cálculo y también a hacer modificaciones en ellos. Como por ejemplo, a modificar la fuente, a modificar el formato y también algunos formatos numéricos. Te agradezco la participación a la clase y te veo en el próximo video. Muy bien, ahora sí lo escucharon bien. Fuerte y claro. Muy bien, excelente. Gracias por ahí la recomendación. Eso nos va a ayudar mucho porque más adelante hay más videos y tienen bastante, bastante poco volumen. Pero ya con esa opción sí creo que logramos escucharlo mucho mejor, ¿verdad? Ya quedó así la configuración del equipo para que no tengamos ese inconveniente todos los días porque todos los días vamos a estar reproduciendo el video que encontramos ahí. Entonces les decía que posteriormente a ver el video, pues entonces abrimos la plantilla que es en la que yo ya estoy, ¿verdad? En donde solo tenemos esta información, donde nos muestra la hoja. Estas como son plantillas ya las van a encontrar ustedes con información, ¿verdad? En algunas ya van a estar listas para que podamos agregar las fórmulas para trabajar. En este caso solo tenemos estas cuatro hojas de cálculo y aquí pues está esta información que es la que vamos a ver el día de mañana de la navegación, de los formatos de personalizar, ¿verdad? El portapapeles, las diferentes opciones de pegar información porque como en Excel copiamos y pegamos y nos permite trabajar lo que son diferentes formatos. Antes de ponerles el video, estaba hablándole de lo que son la información de la ventana, ¿verdad? De la ventana de Excel, pues y aquí tenemos lo que son las barras de desplazamiento. En esta parte de aquí tenemos los botones de vista, ¿verdad? Este es el botón de la vista normal que es predeterminadamente donde trabajamos la mayoría, ¿verdad? Porque en la vista que nos abren los programas, ahí nos quedamos por lo general trabajando, pero tenemos la siguiente vista que es la vista de diseño de páginas y aquí podemos ver, ¿verdad? Las diferentes particiones de las hojas y la tercera vista que es la vista previa de salto de páginas. Tenemos los botones de zoom, ¿verdad? Por si en algún momento, pues la información se ve demasiado pequeña, ¿verdad? Y queremos no ampliarla, sino que aumentarle la vista, ¿verdad? Que es algo muy diferente a hacer la letra mucho más grande. Entonces aquí tenemos los botones de zoom para cambiarla de entre 100, 200 o menos de 100, ¿verdad? Para tener una mejor visibilidad de la información. Sobre todo cuando olvidamos a veces los lentes, ¿verdad? Por ahí nos puede servir esta opción. Aquí tenemos el botón para agregar más hojas de cálculo, ¿verdad? Predeterminadamente en estas versiones de estos programas encontramos únicamente una hoja de cálculo cuando ingresamos, pero posteriormente a través de ese botón podemos ir agregando muchas más hojas y estas se van a ir nombrando como hoja, con el nombre de hoja, ¿verdad? De la 1 hasta 255, 54, que es el aproximado de hojas que podemos tener en un libro de Excel. Pues no llegamos a tener esa numeración, ¿verdad? Lo más quizás que se logran trabajar serían unos 50 y lo recomendable es ya tener otro libro porque se sobrecarga, ¿verdad? Y se dificulta inclusive estar buscando la información entre ellas. Ya se van ellas ocultando y nos muestra entonces estos botones de la barra de etiquetas. Esta es la barra de etiquetas. Y entonces ya a través de estos botones comenzamos a desplazarnos para ir poder ver, ¿verdad? Y acceder a las otras hojas que ya se van ocultando. Se nos activa el botón hacia la izquierda o hacia la derecha. Y las hojas, pues como les decía, aparecen con el nombre ya de hoja, pero nosotros le hacemos clic derecho sobre ella y le cambiamos el nombre. Sí, se puede editar el libro del nombre. Sí, justo es, ¿quién me preguntaba? Perdón, Darío Llanes. Sí, es lo que les estoy mostrando ahorita sobre la hoja. Esta se llama etiqueta de la hoja de cálculo. Entonces usted le hace clic derecho y en la opción cambiar nombre. O los que son un poco más rápidos con el mouse, pues le hacen doble clic, ¿verdad? Y ya se activa el cursor. Entonces ya borra el nombre que tiene y usted comienza a escribir para establecerle un nombre. Se recomienda, ¿verdad? Que las hojas se nombren con la información que cada una de ellas tiene. Porque a veces comenzamos a ponerles nombre y nada que ver con la información que estas contienen. Así como lo muestra la plantilla, ¿verdad? Ingresando datos, la navegación, los formatos personalizados. Posteriormente, yo en este caso por mostrarle cómo la vamos a renombrar, pues le puse mi nombre, ¿verdad? Una vez que ya la tenemos renombrada, tenemos siempre el menú contextual del clic derecho. Cuando le hacemos sobre ella el clic derecho, se abre este menú con la opción para eliminar la hoja. De nuevo le podemos cambiar nombre con la opción de mover y copiar. Esta opción nos permite moverla dentro del libro en cuanto a su posición o crear una copia de esta hoja hacia un nuevo libro de Excel, ¿verdad? Un nuevo libro o un libro que ya tengamos abierto y queramos enviar esa información o esa hoja prácticamente la queremos mover, ¿verdad? Sin tener que, sin utilizar la opción de decir voy a copiar estos 200 datos y los voy a ir a pegar allá, ¿verdad? No, es mucho mejor llevarse la hoja completa de trabajo. También tenemos la opción para darle color a la pestaña. Esto es más que todo la apariencia que queremos trabajar, ¿verdad? Ese color lo vamos a ver únicamente cuando ya nos salgamos de la hoja y seleccionemos otro. Otra de las opciones que casi no se muestra, ¿verdad? En estos temarios, la verdad es que son tantas cosas, ¿verdad? Que no se logra poner todos esos pequeños detallitos que podemos trabajar en las hojas de cálculo, pero que yo a medida que voy trabajando y mostrando una cosa voy encontrando la otra y se las menciono y siempre sirve pues tener mucha más información, ¿verdad? Es esta, miren, que es ocultar la hoja de cálculo, ¿verdad? Alguien que abre este libro no va a ir a buscar las hojas que están ocultas porque no tenemos esa tendencia, ¿verdad? A ir a ver qué es lo que no está. Únicamente pues acostumbramos a ver lo que está así a la vista, visible, ¿verdad? Entonces una de las opciones para proteger alguna hoja con información importante que se tenga y que no se quiere que otras personas pues la abran. A veces se trabajan en computadoras que se sientan varias personas, ¿verdad? Y no se pueden proteger porque a lo mejor otra hoja sí está, sí tienen que ver esa información, pero usted decide pues apartar un poco de esa información por X razón, bueno, pues ocultar la hoja, ¿verdad? ¿Cómo la vamos a mostrar? De nuevo vamos a seleccionar una hoja que ya esa sí está visible porque la que está oculta no le podemos hacer el clic derecho, ¿verdad? Entonces se lo vamos a hacer a las que sí están visibles y nos va a mostrar la opción mostrar, ¿verdad? Como el programa identifica que hay hojas ocultas, entonces me activa la opción mostrar. Una vez que le hagamos clic en mostrar, aquí si yo tuviera varias hojas ocultas, aquí me las mostrara. En este caso como únicamente tengo una hoja, pues entonces esa me muestra, esa está seleccionada y le hago clic en aceptar, ¿verdad? Y de esa manera pues ya está de nuevo visible la hoja de cálculo. Dice, ¿para qué me sirve la función seleccionar todas las hojas? Muy bien. En el caso que usted quiera moverlas, quiera, ahí están, mire, todas seleccionadas. ¿Para qué le puede servir? Para cambiarles el nombre no creo que nos deje, pero las podemos cambiar de lugar, las podemos mover o copiar, mire, en este caso están todas las hojas aquí y yo puedo crear una copia de todas, ¿verdad? Las selecciono, selecciono la opción de crear copias y yo me las puedo llevar hacia un nuevo libro. Y también las puedo mover de lugar, mire. Para moverlas de lugar no necesitamos esta opción que dice mover o copiar. Es mucho más fácil traérselas, ¿verdad? Arrastrándolas, le hacemos un clic, el clic sostenido y las movemos de lugar. Y aquí pues voy a mostrar las que ya están ocultas. Ahí no están las hojas seleccionadas, mire, las vamos de nuevo a seleccionar todas las hojas y ahí están. Por aquí tenemos también el formato y aquí tenemos la opción de las hojas. Quiero ver la visibilidad. Dónde está de las hojas, la información de las hojas. Por aquí tenemos el tamaño de celda, la visibilidad, ocultar o mostrar. Mostrar hoja. También aquí tenemos esta opción. Y las hojas. Aquí están las opciones. Dice el color de las pestañas, el mover o copiar la hoja o el cambiar el nombre de la hoja. Aquí también estas algunas de estas opciones que trabajamos aquí con el clic derecho. También las podemos encontrar en este botón que es el botón de formato. Lo único que aquí se lo abre mucho más general porque aquí está la opción para las hojas de cálculo y aquí están las opciones para la celda en cuanto a lo que es la fila y en cuanto a lo que son las columnas. Si queremos trabajar directamente en lo que son las hojas de cálculo pues entonces lo más recomendable es hacer aquí el clic derecho. Sí, si las tienes seleccionadas por aquí nos están preguntando si las tienes seleccionadas si las puede eliminar. Yo hice esta hoja para eliminar tenemos que tener bien claro que si eliminamos una hoja de cálculo se va a ir toda la información que en ella se encuentra y no es algo que vamos a poder recuperar porque no es un archivo que se va a ir a la papelera de reciclaje sino que es parte de este documento y como no estamos eliminando el documento entonces únicamente estamos eliminando esa hoja verdad de este libro esta fue la otra hoja que yo hice entonces voy a dejar únicamente lo que contiene esta plantilla esta plantilla como creo que ya se los mencioné esta no la van a ustedes a enviar verdad dentro de la plataforma esto únicamente es para que hagamos las prácticas mencionarles pues que aún no tengo las asistencias verdad para decir de que les voy a pasar lista pero más adelante me las van a hacer llegar y por lo general yo paso saco la asistencia de lo que es la plataforma de Zoom este es el tema que vamos a tener ya el día de mañana ahí las los diferentes desplazamientos con las hojas y en la plataforma de Zoom pues me aparece el nombre de ustedes tal y como ustedes lo colocan al inicio verdad entonces pedirles que si por favor se coloquen ahí su nombre y su apellido para que cuando ingrese yo a la plataforma de Zoom pues yo pueda ver quiénes son los que se conectaron porque me piden la asistencia verdad entonces cuando tengan ahí algún inconveniente pues ahí verdad si no le va a aparecer la asistencia pero de lo contrario casi todos los días pasamos lista verdad no lista de estarles preguntando porque en una hora no me alcanza el tiempo con todo lo que vamos viendo pero como les digo si se saca de la plataforma verdad entonces por este día ha sido todo son las 10 y 5 16 de la noche verdad entonces nos vamos a conectar primero Dios el día de mañana recordarle verdad siempre si me retraso unos minutitos que por favor me hagan la espera porque no es porque yo esté sin querer conectar o simplemente se me ha olvidado o me he retrasado sino es que porque estoy haciendo el cierre del otro grupo que inicio a las 8 y termino justo a las 9 de la noche verdad siempre se los voy a estar mencionando y pidiendo las disculpas del caso pero así me asignan los grupos y así me toca correr verdad así es que pues con ustedes ya si no tengo prisa por cerrar el grupo cuando estemos en los ejercicios y surjan dudas verdad ahí vamos a tratar de solventarlos aunque tampoco es que por eso nos vamos a extender mucho verdad si nos quedan ahí preguntas o algo que quieren que hagamos de nuevo que no se entendió siempre lo vamos a ir solventando pero a lo mejor lo hagamos hasta en el espacio de la siguiente clase para no retrasarnos verdad porque tampoco por eso nos vamos a extender demasiado verdad ya es noche pues hay que hacer todavía otras otras actividades en casa para mañana de nuevo incorporarnos a trabajar así es que ha sido un gusto para mí verdad poder compartir este día con ustedes desearles que pasen una feliz noche y esperar pues que a todos les vayan buenas noches Carlos Herrera y desearles pues que a todos les vayan resolviendo verdad ahí en el grupo los inconvenientes que ustedes tengan para entrar a la plataforma escriban de nuevo como se los mencioné ahí están las personas encargadas de darle soporte técnico a todo lo que son los enlaces para que ustedes puedan trabajar en la plataforma conectarse o poder ver estos videos de la clase pues reproducidos verdad en el sitio de YouTube así es que feliz noche que tengan un buen descanso y si Dios nos lo permite nos conectamos el día de mañana verdad para continuar la clase por ahí hay una chiquitita buenas noches a todos y nos conectamos el día de mañana primero Dios buenas noches hasta mañana buenas noches Oscar buenas noches gracias igualmente para todos gracias Gracias.